Soy Merici Falgueras, sommelier y periodista, un cupaje de letras y vinos y estoy en el Seyer de Gelida, la tienda de mi familia durante cinco generaciones con más de 4.500 tipos de vinos. Pero tranquilos, no vais a degustar todos, hoy conmigo. Pero sí que os voy a explicar las reglas para poder degustar después la vida en todo orden. Este curso online vamos a explicar la decantación, los tipos de tapones, las variedades, la elaboración, pero todo en su orden porque así vamos entendiendo todos los secretos que hay en el interior de una botella. Dudas, preguntas, tenéis el foro, tendréis sesiones para preguntarme en directo y todo en la web creativesignatures.com